hola hola gracias por estar por aquí espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo otro nuevo aromita de fraiche sí sí yo no sé qué onda con fraiche pero primero dejen que mande saluditos para praticia patricia elizabeth para iveth ruiz karen reyes karen y linares brenda islas violeta cuarta saya comi carma lagat uno castillo elia matilde hernández gaby galindo maria fernanda sánchez jesús osorio yareny telles y galleta azul galletita ya no te había visto por aquí qué bueno que estás de regreso bien qué creen que pasó volví a ir y primero pregunté si tenían esta todavía la tienen esta me encantó es de dulce de calabaza con piloncillo y leche huele cremosita huele muy rico y la que tenía yo la puse en la mesa pero mi hijo me dijo un día mamá me gusta mucho cómo huele esa me la puedo llevar a mi habitación dije bueno llévate compraré otra las estoy la estoy comprando según para mi ofrenda pero va a llegar el día de la poner la ofrenda ya no voy a tener ninguna de estas porque las estoy prende y prende bueno y luego me comentó la chica que había una nueva velita está que están haciéndola por el evento de cáncer de mamá todo lo que se recaude de estas velitas va a ir a donación a esto y bueno es una buena causa aparte el frasco está muy lindo viene puedes guardar aquí azúcar café sal no sé una especie está bonito o simplemente rellenarla de piedritas de especies que también se ven muy bonitas y tenerla como decoración digo primero y segundo la vela es de frutitos como frutitos rojos huele rico huele un poco más suave la otra huele un poco más fuerte que está pero huele rico y creo que son dos aromas porque son dos colores no dice qué aroma pero bueno viene aquí con su llama su sello pero ya la había abierto y tenía que olerla si se siente como afrutadito cremosita es un aroma muy muy suave me gustó mucho el frasquito creo que alucino con los frasquitos para todos los que son nuevos se trata de oler por primera vez este aroma no lo conozco no sé de qué inspiración sea ni de qué casa pero les estaré dejando la imagen y el nombre para que ustedes sepan a qué me refiero y esto es a que me huele así por sus primeras impresiones qué es lo que opino de él a primero alfateada pero también me la estaré poniendo y ya les diré si me gustan o no y aquí viene lo interesante sí sí otra nueva tendencia y ésta se llama beautiful y ésta también no tiene clave tiene de clave beautiful así que así la van a tener que encontrar porque quizás por el hecho de que no le están poniendo numeración les están poniendo el nombre para ya no complicarse no lo sé vamos a atomizarla y veamos si me va a gustar o no pero dice mango tiene que oler a mango no me salgas con que no se siente especiada guau se siente especiada floral siento por ahí flor blanca uy esta no va a ser de las mías y no por lo especiado por lo floral no se siente dulce está seca seca muy muy floral y seca completamente si esta me huele a esa flor blanca un poquitín verde y especiada pues no sé si a ti te gusta más o menos esto que acabo de platicarte más o menos es a lo que huele esta nueva inspiración de fraiche y bien esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós